Hola, buenos días, hoy te voy a enseñar a preparar royal icing de consistencia fluida para preparar rápidamente una orden que te llegó de un día para otro. Ustedes saben que muchas veces tenemos que hacer la orilla de la galleta con royal icing firme y luego rellenarla, pero muchas veces es más fácil y práctico hacer tu galleta sin delinear, ok? Aquí te voy a enseñar cómo vamos a hacerlo, voy a poner media onza de agua primeramente en media taza de royal icing. Lo vamos a ir haciendo poco a poquito para que vean ustedes cuál es la consistencia que necesitas para que no tengas que hacer la orilla de la galleta. La consistencia de royal icing para rellenar la galleta es súper importante. Como ustedes saben, o sea, es muy feo que tu galleta esté toda manchada por los lados o que se derrame el royal icing. Entonces, para este caso, tienes que hacer una consistencia que quede fluida, pero a la vez todavía con un poco de consistencia. Yo creo que es más o menos la consistencia de que tiene el resistor blanco de México. Bueno, pues miren, aquí puse media onza, ustedes pueden ver que todavía está un poquito duro. Lo voy a poner un poquito más. O sea, va media onza. Lo voy a añadir. Aquí es una cucharada, le voy a añadir la mitad de eso, media cucharada. Creo que esta es la consistencia que me gusta. ¿Se fijan? Es completamente fluida. Por ejemplo, voy a rellenar esta galleta que es súper sencilla, es un sobre. Por ejemplo, tienes un pedido de 150 sobres, ok? Te vas a agarrar muchísimo tiempo si no haces tu orilla, sino que directamente la rellenas con tu royal icing fluido. Ok? Como ustedes saben, es muy importante que no te quede con burbujas. Esto lo estoy haciendo rápidamente, pero normalmente cuando preparas tu royal icing fluido, lo debes de dejar un poquito reposar para que todas las burbujas se vayan hacia la superficie y ya las... las puedes romper usando un palillo o una aguja o una cosita especial para las burbujas de las galletas. Entonces, aquí tienes tu galleta, le das un poquito de unos golpecitos para que las burbujas se salgan. Y aquí tienes tu galletas ya lista para dejarla secar y decorarla en la parte de arriba, ok? También es súper importante que cuando vas a hornear tus galletas, tengas una masa que sea muy buena, no tanto de sabor, sino que te haga que tus galletas estén, te salgan sin burbujas, así por ejemplo esta, que te salgan lisitas, que todas te salgan del mismo grosor. Y también, es muy importante que te queden suaves, ok? Como estas. Para esto les dejo ahí un link con mi receta infalible que es súper buena y también es muy consistente para que siempre te salgan iguales y también es resistente por si las quieres mandar por correo o por paquetería y no se te rompan en el camino, ok? Muchísimas gracias, espero que les guste este tutorial. Bye!